En marco a los 72 aniversarios, en la revista Tricolor se realizó una videoconferencia con diversas zonas educativas del país. Durante esta actividad surgieron diversas iniciativas para garantizar la educación de calidad a distancia. Con motivo de esta celebración, se presentó el canal de YouTube de Recursos del Aprendizaje para garantizar la educación a distancia en tiempos de pandemia. Es importante recordar que no es tiempo de festejar, sino de prevenir los contagios de COVID-19. Es por ello que te recomendamos no salir de casa de no ser necesario. Reporto para ustedes, Roberto Estanga, Colombia Televisión. Gracias. 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 Gracias.